¿Qué tal? Invocadores, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video, una nueva edición de Popalospic, amigos míos. Seguimos con toda la cobertura de la L.I.G. de la Liga European de EMEA para los panas. Estamos con quien? Con Fanatic que se enfrenta ante nada más, ni nada menos, ni nada más, ni nada menos que Vitality, uno de los colistas del torneo, pero que independiente de ser colista, tiene uno de los mejores rosters, y como pueden observar, las cosas arrancaron bien para Fanatic, pero el Humanoide tuvo que quemar recursos extremos. Razor está con una Mumine, sí, no estamos soñando, es una Mumine en competitivo, primera kill para la Mumine, casi se lleva al doble, la Mumine va por otra más, doble kill por la Mumine. ¿Pero qué es esto? ¿Qué locura exista? Ojo que hay algunos, estos criminales del solo queue, delincuentes del LEGO Playings, que están jugando a Mumu con la estática, no se los recomiendo, pero en el solo queue se están viendo cosas por el estilo, problemas para fotona, termina cayendo, 5-0, arranque completamente extraordinario, ¡qué hermosa la ulti de papá! Razor se termina muriendo, el gato gamer quema huya de fondo, 5-1. Igual mete una ulti a 5 jugadores, a 4 jugadores, bien digo, problemas para el equipo de Fanatic, amigos míos, Vitality, quien recibe todo el asedio del no a no, a Kaiser que se escapa en coma, queda Buzolito, Trimby que se lleva la kill y acá llega Humanoide, comienzan a repasar más asesinatos, Upser, solito, pero viene Trimby, le van a cerrar, y viene Razor también, le van a cerrar el camino, ¡Oh! Pero Razor, mi comandante, espectacular, utilizando la venda para ir al sapo, y del sapo tira el destello para cerrar el camino y para quedar ahí. Amelé, Amelé, del tirador del equipo de Vitality, Buzo, complicado, recibe mucho daño al junglero del equipo de Vitality, se termina muriendo y van en busca de Perks, y a ver si lo agarran, se termina escapando sin problemas, arriba está Fotón, le están cayendo entre 3 al Fotón, vamos a ver, los Renéctones están fuertes, creo que se puede escapar, ah, si lo juego bien se escapa, llegó Buzo, pero no sé qué intenta iniciar, ¡Ah! Es que viene Perks, por eso se viene la iniciación, esto puede ser malísimo para las pretensiones de Vitality, Razor que comienza a amenazar con el CC, y creo que finalmente consiguieron separar un objetivo, van a ir por Buzo, Oscar y Nin tanquea la torre, se llevan el asesinato, es la décima kill, además de que le pusieron un heraldo, pero acá viene la respuesta, es el momento de Vitality, vamos a ver si es que Abset puede llevarse algún asesinato, Razor está en coma, terminan llevándoselo, es un gran bounty, pero atentos que termina siendo todo un tradeo de uno por uno, porque perdieron también a Kaiser, está todo complicado para Vitality, ya no le están pegando el palo al Split, no le están pegando el palo al roster, para mí necesita nuevo mid, nuevo mid, y no sé si Buzo está a un nivel competitivo aceptable, para mí tiene que ser José de Odo, pero bueno, vamos a ver cómo se termina decantando esto, Fotón complicadísimo, está contra 4, compró tiempo, Fotón sí se va a terminar muriendo, pero estuvo Fotón tanqueándose a 4, en algún momento sin problemas, esto le permite al squad de Vitality obtener, amigos míos, el dragón, el segundo de la partida para ellos, esto es bueno, son buenas noticias para Vitality, porque en caso de poder girar el chicle, de alargar la partida bastante tiempo, les va a caer muy bien pensando en, no sé, una Varus, bien cargadito a la P en el juego tardío, que Varus está bastante bien con el cambio a la static, es uno de esos personajes que también se beneficia, yo creo que Varus incluso se beneficia más que es Real, que por ejemplo es otro tirador que se estuvo jugando mucho, atentos acá, buen daño sobre Oscar y Nin, recibe bien castigo, Fotón que no decide comprometerse, es que claro, lo amenazaba Noa por la backlane, el Noa Noa CC completo, kill para el Humanoide, amigos míos, 14-3, el equipo de Fanate, me parece que va a poder llevarse la mejora del varón, iniciación, se dan la vuelta, atentos acá, porque puede ser el momento oportuno para que la escuadra de Fanate cierre esta partida, Vitality se defiende en persecución del Humanoide, lindo besito, kill para Noa, es otra más para él, es un 15-3 y ahora sí Fanate, con todas las de la ley, va por el varón y Vitality mientras tanto intenta asegurar objetivos como torretas, como para poder encontrar algo de oro que les permita tener oxígeno, también Fanate, tomando el control de los varones, observen el daño de la última teamfight, el Noa Noa pegando una barbaridad realmente de escándalo, atentos acá, porque este empuje se ve muy prometedor para la escuadra inglesa, veremos que hace Vitality, este super team, este super roster, le lanza hermosa definitiva por parte de Razor, para comenzar a llevarse las que, la primera se la llevó, papá, papá, cariñen, y esto puede ser mucho más incluso, Gravitum intentaba el daño, no terminaba apareciendo, 16-3, amigos míos, en 30 minutos, Pulo League of Legends Champagne, pura masterclass, la que estamos presenciando por parte de Fanatic, se van a llevar las torretas, van a ir por el segundo inhibidor de la partida, evidentemente el equipo de Fanate, amigos míos, da la sensación de que solo cuestión de tiempo, hasta que se lleve la partida Razor solo, contra 4, gasta la definitiva muy antes, esto puede ser crítico, se mueve Razor, sobrevive, va a terminar cayendo, lo van a asesinar, ¿qué? Ah, y finalmente se... Por un momento pensé que salía con vida, y ajá era una cosa para enmarcarlo, se hacía eso, de todas maneras, Vitality, amigos míos, quemó demasiados recursos solamente para conseguir una kill, y ahora el resto de Fanatic puede plantarse sin problemas, con ganas de pelear, porque hay pocos recursos, mandaron un Wad a la base, me parece que fue a Perks, ahí está, hay un TP a la backline, creo que es fotón, sí, justamente es el fotón que aparece por ahí como un rayo del uso, Gary Lincoln del asesinato, ya caen dos jugadores, el otro se lo llevó Noah, Perks que va a morir también, es double kill para el Noah Noah, Abset que queda solo en la fuente, Vitality no puede hacer frente a este super equipo, a esta super máquina, bien aceitada para matar, amigos míos, Fanatic ilusiona, Fanatic recontra, re que te ilusiona, hay un Wad que en todos los videos me dice, donde compro los bolitos para ilusionarme en esta temporada, aquí, en este video se compran amigos míos, porque realmente impresionante lo de Fanatic, y tal cual como ayer, y como lo vamos a comenzar a implementar en otras ligas también, resumen de cómo quedó, ya se jugó la tercera, no, la sexta semana de LEC, queda una semana más de mejores de uno, y ya finaliza esta primera etapa, Fanatic y G2 son los equipos punteros, para mí, los dos equipos muestran un gran League of Legends, yo voy por la mística, yo creo que Fanatic viene un poco mejor, soy sincero, pese a que G2 le ganó, yo creo que Fanatic viene un poco mejor, bien, ¿qué era ese gallero? Mad Lions, perdió una partida este fin de semana, no es para asustarse, pero perdió contra el mismo Fanatic, en la tabla media, yo creo que el que más se complica es Coy, gente, Coy es el equipo que no se ve bien, se ve en retroceso, mientras los otros avanzan, Coy viene retrocediendo, yo creo que comienzan a peligrar mucho, sus opciones de meterse incluso a playoff, que podría Team B10 superarlos, está realmente complicado, el equipo de la Coyciña, y finalmente el peor equipo de lejos, es Vitality, que es lo bueno que tiene este formato de LEC, que Vitality puede ganar dos partidas, en la última semana, y meterse, o sea, es un formato donde, una victoria te puede dar mucho, así que hay todavía chances, y de hecho Vitality, al ser un equipo que le fue bien en el primer split, por los Champion Points, todavía tiene posibilidad de ir a Worlds, por lo que decían hoy día en la transmisión, así que nada, habrá que estar atento, pero realmente la LEC está muy entretenida, está prendida a juego, y obviamente con Fanatic, con un Winstreak, de tres victorias consecutivas, ya da para ilusionarse, G2 es el rival, parece que tendremos una de esas finales, épicas, a la antigua, en la European League, así que nada gente, espero que les haya gustado, los quiero mucho, chau chau.